Descubre Guayaquil, entre el río y el estero, nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso. Ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región. Líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Muy buenas noches. Estamos conectados, ¿verdad? Sí, hoy vamos a, en este momento pasamos a la presentación y una charla entre Juan David Correa y Lupe Rumazo, quien nos visita en esta fila virtual, Feria Internacional del Libro Digital de Guayaquil, la primera en esta ocasión. Agradecer por supuesto a Juan David Correa, el director literario del Grupo Planeta, quien ha realizado previamente, este, esta entrevista es una entrevista pregrabada hace dos o tres días atrás, y por supuesto a Lupe Rumazo, quien gentilmente ha querido darnos esta entrevista. Todo ha sido organizado por la librería española y por la editorial Planeta. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Gracias. 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 está asignada por dos figuras tutelares en tu vida, tu padre y tu madre. Son dos figuras centrales y vamos a hablar más adelante de tu madre porque finalmente el libro que nos convoca hoy, Carta Larga Sin Final, es una carta a ella. Pero yo quiero comenzar hablando de tu padre, de Alfonso Rumazo. ¿Por qué no le cuentas a la gente que hoy quizás no lo recuerda quién es Alfonso Rumazo y por qué su figura es tan determinante para nuestra geografía interior, para nuestra geografía intelectual, sobre todo en el área indígena? Alfonso Rumazo hizo una epopeya, una epopeya en su vida vince, pero también una epopeya libertaria. Y sus libros marcan esa epopeya grande que se desarrolla en América, epopeya de libertad. Yo creo más que nada en la libertad. Y mi padre me insufló ese sentido, ese sentido libertario, ese sentido de gesto. Y naturalmente eso es más, como te diré, no es una figura distante. Al contrario, es una figura que está dentro de mí, insuflándome, avanzando, como te digo, como un territorio mayor. De manera que yo no puedo pensar en mi padre simplemente como padre, es más que nada, infinitamente más que nada. Es Alfonso Rumazo González. Es Alfonso Rumazo González en la literatura. Y es Alfonso Rumazo González en ese territorio gigantesco. Por tanto, yo, mi próximo libro, quitará. Justamente Planeta, Escalera de Piedra, está él dentro de eso. Pero no voy a adelantar nada del libro, porque ya tú me lo dirás cuando debe ser. Pero él es él. Y con él está un territorio mayor. Están mis hijos y está toda esa circularidad que Planeta ha convocado. Él se ocupa de muchos temas históricos dentro de su vida. Pero hay uno sobre el que yo te quiero preguntar, porque creo que es una figura que no hemos tomado en serio en Colombia y en Ecuador. Y es la figura de Manuelita. ¿Quién es Manuelita y qué significó Manuelita para él? ¿Por qué su libro de alguna manera incómodo tanto una época y por qué la figura de Manuelita Sáenz? Y esto lo digo porque hago un paralelo contigo también. Una figura que no termina de encajar en nuestra historia, que no terminamos de reconocer su importancia capital en nuestra conformación como repúblicas. ¿Qué significó Manuelita para él? ¿Y qué significó Manuelita para ti? ¿Y por qué no la hemos podido reconocer como latinoamericanos? No creo que se haya dejado de reconocer. Reconocer simplemente no es tener, como te diré, al ser delante. Es más que eso. Manuela Sáenz fue por mi padre llamada la libertadora del libro. Y eso no es palabra suya, la dijo el libertador. Pero él le añadió la libertadora del libro. Entonces, esa fijación grande es la que él le ha dado. Y naturalmente es la que yo recompongo, restituyo, fijo, con toda esa circularidad grande que Manuel ha dado. Naturalmente, que históricamente se la quiere anular en algunos aspectos. Desfasar, como te diré, en esa luminosidad que tuvo Manuelita. Y se la ha querido, además, llevar a territorios inotos, insalubres, insalubres en otros sentidos. Y eso no lo puedo tolerar. Porque mi obra no es solamente esta obra que estoy diciendo. Mi obra es también mi padre que me acompaña y toda su gesta. Y que yo he logrado que se reedite. No simplemente que se edite. Que se reedite y se siga reeditando en una gigantesca, magna, epopeya también de letras. Porque aquí estamos hablando de escritura, magna, epopeya. Y es eso lo que cuesta. ¿Qué debemos considerar como tal? No simplemente algo que está en el firmamento, no. Es letra impresa. Yo he logrado más de 56 reediciones. Yo, no solamente yo. Yo con mi hija Solana, que ha hecho todo el trabajo. Y las editoriales que lo han solicitado. No podemos a Manuela situarla en un territorio enlodado. Jamás. Al contrario. Manuel ha sido cuestionado. Yo no acepto que sus cuestionan a mí. No los aceptaría tampoco a mi padre. Me duele, sí, que se la haya falsificado. Y se la ha falsificado delante de él. Trayendo, por ejemplo, aquí una tierra que no era la derecha. Porque Manuela es Ecuador, pero Manuela es también Colombia, Manuela es Venezuela, Manuela es toda América. Y eso es lo que yo creo. Y por tanto, yo me sumerjo dentro de Manuela, pero con la escritura. Y por eso te digo, mi obra no es solamente la mía. Mi obra es esta, Anudación Ciertes. Te pregunto, te preguntaba por esto también pensando que es una posición muy moderna y muy avanzada la de tu padre al reivindicar una figura femenina en los años 30. ¿Cuáles fueron las circunstancias o a qué obedeció que ustedes tuvieran que abandonar Ecuador cuando tú eras tan niña y establecerte primero en Popayán y después en Cali? Bueno, circunstancias históricas, pero también vivenciales. Y entonces teníamos que papá quería conocer aquí en Venezuela exactamente, documentarse. Y para ello fue llamado por Vicente Lecuna. Había que ver la parte documental, exactamente. Conocer, como te diré, no solamente los pasos de Manuela, vivenciales, sino saber también el documento, la ley, la escritura. No se puede dejar de lado nunca eso. Y la documentación que papá ha hecho fue enorme. Y que nos llamó Vicente Lecuna, el mayor histórico. Pero te preguntaba, Lupe, por tu viaje a Cali y a Popayán, en donde tú creces. ¿Cuáles son las circunstancias para que se hayan tenido que ir a Cali y a Popayán? Bueno, como te digo, papá fue desterrado en la dictadura de Federico Paez. Y ser desterrado es una cuestión triste, triste pero a la vez insurgente. Se destierra una persona, pero la persona se vivifica. La persona lucha contra ese desterrado. Y voy yo con papá y papá me lleva, como te diré, casi en su hombro. Y a mí no me importa eso porque está él. Y lo mismo cuando regreso y cuando vuelvo, porque mi madre no dejaba de visitar al Ecuador. Ni no dejaba yo de acompañarla. Y por tanto, era ella, como te diré, una presencia, una persona total que estaba con nosotros. Y él tenía que quedarse trabajando en Cali. Entonces nosotros regresábamos y pasábamos por Pasto. Y veíamos esas hondonadas del pastilla y todo. Yo con la de regreso. Porque esto era una ida y un regreso. Tu padre tenía las palabras, pero tu madre tenía la música. Me gustaría que le contara a la gente quién era tu madre, quién era Inés Cobo. Cuéntale a la gente que no ha leído el libro y que no conoce a Inés Cobo, aunque parezca extraño, quién era tu madre, quién era Inés Cobo. Inés Cobo era Inés Cobo de tu mastro. Tienes que añadir aquello. Porque no vamos a mutilar, a dejar aquello, aquello que era su vibración. Y eso es lo que se muestra en Carta al Arca sin futuro. Tú ya me preguntaste una vez. Y yo te dije que mi madre estaba presente conmigo en todo momento y seguirá estando. Pero también mi padre y también mis hijos y también las, como te diré, Ecuador y Colombia, Venezuela y toda América. Y esa cuestión que asiente tan grande. Bueno, mi madre iba y volvía y yo acompañaba. Y yo era una mujer tan graciosa, tan espectacularmente viva, que en medio de toda esa tragedia que era pasar el patía o antes del día sufrir el frío tremendo. En fin, como te diré, todo eso, que naturalmente a una niña al principio la enfermaba y todo esto, pero ella graciosamente salía adelante y seguíamos. Pues vino el avión y eso fue tremendo. A ella no le importó y yo la sostenía. Y ella graciosamente me miraba, ya, 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 ya va a haber un vacío, sí, ya. Pero ya pasamos, tranquilo, y ella me decía, no, mejor no miremos, etc. Y yo le decía, mire, mire, hay que mirar. Porque yo creo que siempre hay que mirar. Y ahí entraríamos en otra cosa. Entraríamos en la filosofía. La filosofía que me acompaña siempre. Y mirar es entrar dentro, no de la realidad simplemente que es que, ¿no? No de la realidad sí lo quise. No. Y de todo lo que ha venido después. No. Mirar la tragedia y superarla. Y es por esto que yo no abandono a Nietzsche. Y eso es lo que quería decir. Y no abandono tampoco a otros filósofos maravillosos. No abandono a Wittgenstein. No abandono a Wittgenstein. No abandono tampoco a García Bata. Y como te digo, yo estoy haciendo una suerte de salto. Porque saltar es parte de la existencia. Saltar. Ah, dime. Tú dices que tu madre te enseñó a mirar. A entrar en el mundo. Y también presiento que te enseñó a escuchar. ¿Por qué no me hablas de la música? De lo que significa para ti la música desde antes de nacer quizás. Porque tú eres, ante todo y a mi modo de ver, música. ¿Por qué no me hablas de la música? Soy música. Soy música. Soy música. Soy tanto música, pero gracias a ella, que cuando se pone aquí en esta casa, siempre música clásica, pero también la música del Caribe. La música colombiana, todo. Y la ecuatoriana, indudablemente. Y todo eso es una orbitalidad. Pero bueno, vamos a la música clásica. Porque ella fue una artista gigante. Y yo oigo, por ejemplo, en cualquier momento, oigo, como te diré, las variaciones del golpe de Bach. Y yo veo esa tonalidad que pasa de menor a mayor. Esa, ese volver atrás y, sin embargo, reconstituirse y seguir avanzando. Y los dedos que se van extendiendo y suben y suben y suben y suben y van. Hasta que se produce el pianismo. Y entonces es una llamada. Y ¿dónde pude yo tomar todo esto? De ella. De ella, naturalmente. De ella y esa música que en esta casa se escucha. Pero cuando yo le digo a mi hijo Diego, bueno, escuchemos otra cosa. Y entonces me pone la música del Caribe. Y yo bailo siempre. Tú sabes que yo sé bailar. Bailé toda mi vida. Y hice bailar, etcétera. Y bueno, y entonces viene la salsa. Y yo bailo salsa. Y mi hijo Diego me dice, no debe pensar solamente en la música clásica. Tiene que pensar en lo otro. Y entonces, en cierto momento, un cachullate. ¿Por qué no decirlo no? No, ¿por qué no decirlo? Porque el no, más el no que el no estar más. Hay un recuerdo que quiero que nos cuentes. Y que habites también el espíritu de ese tiempo. Y son los nocturnos de Chopin. Dices que tu padre se entristecía mucho con esos nocturnos. ¿Qué significan para ti esos nocturnos de Chopin? Bueno, yo tampoco casi puedo escucharlos. Me duele muchísimo escucharlos. Y hubo un momento, un tiempo en que no se podía escuchar aquello en casa. Te digo ya, cuando papá había partido. No, no podía escuchar. No oiga Chopin, no oigo Chopin, no oigo, no oigo. Y sin embargo, mi madre era la gran intérprete de Chopin. La gran intérprete. Entonces, ella es la que me reconforta y me dice, escúchelo. Y yo lo escucho. Y ahora lo escucho. Y su orario me dice, escúchelo. A mí me encanta Mosca. A ella me encanta Mosca. Bueno. O le encanta Liz. Y entonces, escuchamos Liz. ¿Interpretado por quién? Por mi madre. Interpretado por a Raúl, a quien conocí personalmente. Que es algo fantástico. Y entonces, ahora en casa se pone todo. Se pone esa música que viene desde el Ecuador, que va avanzando. Que llega a Colombia, que va a Venezuela. Y que va y vuelve y regresa. Y yo siempre bailo. Porque tenemos nuestra tertulia de las cinco y media de la tarde. Aquí, como en el Ecuador teníamos nuestro hotel. Entonces, en esa tertulia de las cinco y media de la tarde. Se oye esa música. Y uno opina. Y otro opina. Y un tercero opina. Como estamos ahora también reunidos. Y habrá alguien más que esté oyendo. Y que opine de un modo y de otro y de otro. Y entonces, Diego le dice algo. Y Solán dice algo. Yo veo en Solán la voz de mamá. Y en Diego veo la ejida que se levanta de mí. Y en mí misma. Me retendo. Pero lanzo el remate. ¿Ya ves? Según uno pensaría, con esa música que tienes dentro. Con todo ese sonido que tienes dentro. Hubieras podido ser una música. Pero si hiciste ser una escritora. ¿Cuándo y por qué comenzaste a escribir? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que empezaste a escribir tu primer libro? ¿Y cuál es ese libro? Cuéntale a la gente cómo escribiste, dónde escribiste y cómo es ese primer libro que publicaste. Bueno, ahí te quiero decir algo que me he dicho. Todos mis libros son rebeldes. Rebeldes. No todos, inclusive en el cagado. Permíteme. Pero a la rebeldía se añade algo más. ¿Qué es ese algo más? O sea, algo más es un cuestionamiento interior. Interior, te estoy diciendo. Que yo me hago de quien pueda oírme. Porque yo no rechazo la visión del otro. No. Nunca. Siempre habrá el otro. Pero hice otro como avance y a la vez como rebelde. Entonces, escribo en el lagar. Pero yo veo que en el lagar hay no solamente la construcción temporal espacial que ella se evita. No. Es uno de sus ensayos. No. Ahí hay una rebeldía de mi parte. Pero hay un ojaje. ¿Qué pienso yo interiormente de lo que el otro pueda decir? Y eso es filósofo. Es la otra edad. Y voy avanzando y voy aguardando las páginas. Y esas páginas las voy enviando porque se hizo atrecho. Porque atrecho se escribe muchas veces. Y no obstante, pues viene la llanta. Ahí hay música. Y entonces mandaba, me regresaban. Yo seguía mandando. Yo miraba porque siempre hay que mirar que dice el otro. Y el otro son muchos. Y entonces esa rebeldía sigue avanzando. Eso es en el lagar. Y entonces empieza a llegar un prólogo. Después llega otro. Pero no llegan simultáneamente. Y hay un doble ruido. ¿Ves? ¿Para ti el ensayo es un género rebelde? ¿Para ti el ensayo como género latinoamericano es un género rebelde? Y el ensayo es un género rebelde. Pero yo no hago distinción entre ensayo y relato. Al menos en el mío. No creo. No creo. Escribo relato, pero escribo dentro del relato ensayo. Y dentro del ensayo hay filosofía. Y en la creación literaria hay eso. Hay eso. Hay filosofía. La filosofía no me aparto. No me aparto de ella. No podría de ella. Entonces, ¿cómo voy a decir que una cosa es tal y otra es tal otra? No. No, no creo en ella. Yo creo que hay una unidad vivificada. Y es de esa unidad la que yo encuentro como una suma. Pero ¿cuál es la suma de todo? La suma de todo es la originalidad. Si no hay originalidad, no sube. ¿Ve? ¿O se es original o no se es? Quizás esa rebeldía de alguna manera o esa heterodoxia de mezclar los géneros, de entender la escritura y la reflexión como una sola cosa, también te empezó a costar al principio una especie de ostracismo editorial, digamos, de incomprensión. No, no me equivoco. No, en comprensión hubo muchas críticas. Juan David, muchas, claro, tablas o otras, con su recelo, porque siempre hay recelo. Pero yo entiendo recelo, porque yo también lo explico, ¿ves? Y decir yo no significa que yo soy la suma. Pero sí, me dije, yo no me voy a quedar en eso. Y escribí sílabas de la tierra. Y sílabas de la tierra es otra cosa. Es el encuentro del amor, sí. Es el encuentro también de otros textos diferentes en los que ya empieza ese sentido de mirar de sus laios. Porque yo no dejo de mirar de sus laios. Y es esa ojibur que se va abriendo. Porque mirar de solayo es también una puerta cerrada, pero no es una ojiba que se amplíe. Tú abres una ventana, pero miras a la... Y después miras a la totalidad. Y eso es música, y eso es filosofía. Y entonces escribí sílabas de la tierra y los prólogos, porque era el momento de los prólogos. Y había naturalmente que había muchísima, como te diré, concertación crítica, etcétera. Pero, ¿qué decía yo? Aquí no me queda. No. Seguía avanzando. Seguía avanzando. Pero, como te digo, dime. No, ¿te interesó en ese momento temporal el feminismo de alguna manera o no? No, yo no soy feminista, hermano. Feminismo me parece un compartimento. No, no creo. Creo que existe, sí, una realidad femenina. Pero ser feminista es... Yo, a jugo, tengo que decir, soy mujer, soy distinta. No, claro que hay una biología, claro que hay un mirar del mundo de otra manera, pero no. Todos somos seres, como te diré, que somos altavoz del universo. Y esa no es palabra. Esa es palabra de gracioso. Es decir, ¿no crees que por tu condición de mujer, tus libros no alcanzaron una mayor resonancia en los años 60? ¿No crees que la generación está hecha bajo una idea patriarcal de la literatura? No, yo no creo. Puede, puede, claro, claro que puede haber existido eso. Pero a mí no me ha importado nunca. Nunca. Absolutamente nunca. Ni he querido imponer mi nombre porque soy mujer. No. Me parece eso, como te digo, situar a alguien entre estados. Y eso no lo va. El escritor, al menos, ya que estamos hablando de la literatura, es mucho más. Es mucho más. Claro que hay reinvitaciones. Y esas reinvitaciones se han ido conquistando. Y no podemos perderlas. ¿Cómo vamos a perder todo esto? Si no hubiera existido esa evolución, que también es una evolución de otra índole. De índole social, de índole de derechos, de índole de tantas cosas. No podríamos pensar en que es porque soy mujer, porque soy hombre. No, yo no quería imponer mi nombre porque fuera simplemente un ser. Mi nombre era un ser integrado en el universo. Y eso es lo que yo creo ahora. Que creo en las reivindicaciones sociales, sí, porque entonces no creería en la historia. No creería en la antropología. No, eso no podría ser. Nunca. ¿Por qué te interesó tanto entonces el pensamiento de Wittgenstein? Ah, el de Wittgenstein te digo. Y yo no lo pronuncio bien. No lo pronuncio bien. A veces hasta le digo Witt. Witt. Witt, porque lo llevo tanto. Porque su tratados. Es algo maravilloso. Ese silogismo, ese compartimiento, ta, 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 es fundamental. Pero yo me detengo sobre todo en su lecho, en Cambridge. En que es lo único auténtico, digamos, no que lo otro no exista. Pero en el cual hace una suma de su pensamiento. Y esa suma de ese pensamiento de él. De pensar que los demás, que somos mirados de todo, y que al final la vida son solamente hechos. Y que la cosa, el costo, es distinto. Es otra cosa. Ese pensamiento de Wittgenstein es un pensamiento que también yo asumo y que leo y leo la lecho. Porque es lo único que él habló, fundamentalmente, más que el texto. Y me detengo en eso. Tengo en eso porque hay que oír las palabras verdaderas de Kiki. No. Las palabras que están, como te diré, en la letra. En la letra viva. Y eso es lo que tenemos que pensar. La letra tiene que ser viva. Viva. No puede ser una letra, como te diré, detenida. Jamás. No. Y naturalmente yo asumo a Witt. Y yo le digo Witt. Y entonces, a veces, porque también, asumir no significa simplemente en papás. ¿Eh? No. Simplemente avanzar más y más. Estamos hablando de... Dale. No sigue, continúa. Ah, no. Te decía que llega un momento en que ya no trato con tanta familiaridad. ¿Sí? Te digo, corto el nombre. Bueno, cortado el nombre, eso no importa. Es él. Es él. En la misma medida en que cortamos en la vida diaria el nombre de alguien. O le damos el camino. Y voy pensando en otras redes. Ya no es él. Pero sí es él más que otros. O me detengo en Whitehead también. Pero mi... ¿Cómo te diré? Quien está dentro de mí, fundamentalmente, es Nietzsche. Sí. Y Hayden. ¿Puedes hablar más de Nietzsche, entonces, un poco? Sí, sabes que Nietzsche, pero claro, te conozco toda la obra, justamente. Y no la releo íntegra, no podría. Porque no hay tiempo. Y yo sigo escribiendo, y escribiendo, y escribiendo. Y entonces, me sorprende, ¿sabes? Que García Baca, también regresa a Nietzsche. Y entonces, pienso que ese llevar consigo, es como llevar también a un ser humano. Claro. Lo lleva en su vida. Lo lleva. Y entonces, le digo, me digo, él lo hace, pero ya comprendo. ¿Por qué lo hace? Porque yo también lo hago. Lo hago. Pero no todo Nietzsche. Y yo me detiendo más que nada, y más allá del bien y del mal. Porque ahí dentro, ¿qué hay dentro de él? La tragedia. ¿Y qué hay que hacer con la tragedia? Mirarla de frente. Mirarla de frente. Superarla. Hacer que sea mayor. Siga. Gigantesca, pero como superación. Como asmulsión. Como transustancia. Y eso es lo que yo hago. ¿La muerte, la muerte para ti es una tragedia? Hablamos de mi mamá, de papá, de Gerardo. Sí, para allá vamos. Para allá vamos. Estamos hablando de todo esto porque esto todo, para quienes nos están escuchando. Sí, pero cada muerte es diferente. Es diferente. Juan David. Por eso te pregunté. ¿De cuál hablaba? Yo quería preguntarte por la muerte como concepto antes de llegar a la muerte. de los tuyos, que es donde vamos a entrar a carta. Entonces, la muerte para mí es una transustancia, ya te decía. Es una permanencia, es una encarnadura. Yo no puedo admitir jamás que el morir sea una finitud, jamás. No podría, no podría. Y no se trata de eso de un concepto necesariamente religioso. Yo, vivencia pura, realidad pura, no sublimidad. Y eso es lo que yo siento. Pero cada muerte es diferente. Cada muerte es diferente. Y todo lo que hemos hablado hasta este momento, Lupe, hace parte de ese libro maravilloso que se llama Carta Larga Sin Final, que publicamos en febrero de este año, y que ha seguido su andadura a pesar de esta pandemia, y se ha impuesto, y se ha leído, y se ha comentado, y se ha celebrado. Ese libro parte de una muerte, de la muerte de tu madre, que es dolorosa y por la que te pregunto ahora, antes de que me cuentes y de que nos cuentes, cómo surgió este hermoso libro. ¿Qué significó esa muerte para ti en la vida? ¿Qué punto de inflexión marcó? Bueno, punto de inflexión tremendo. Un estallido. Un estallido, Juan Pablo. Pero si yo ese estallido lo dejaba solo. En estallido. No podía vivir. Y entonces, al día siguiente, y no quiero recordar el día de que era. Al día siguiente, me puse a escribir. Y cada día escribía. Y había días que no podía escribir. Y retomaba, etc. Bueno. El libro, que yo no he vuelto a leer. Pero que ahora, porque ahora vamos a hablar de esta cuestión. Me detuve en el prólogo. Y me encontré con que yo escribía en ese momento de otra manera. De lo que escribo ahora. Pero que tendría que ser también de otra manera. ¿Por qué? Porque tú me hablas de esta pandemia. Y esta pandemia significa que yo, por ejemplo, a mi madre, la veo como superando todo aquello. Ella lo supera. Como me enseñó a superar todo con mi padre. Con Gerardo. Había que superar. Y eso es nicho. ¿No? Mirar la tragedia de frente y ahondar en eso. Y salir de ahí. No mirar a la vez al final. Y entonces yo escribí. Y como te digo, yo antes no podía leer nada. No, ni puedo tampoco ahora. Pero, en esta circunstancia vital. Tan dura. Tan dura. Pero a la vez que yo veo que estamos superando. Y esa es la maravilla. La maravilla es que dominamos aquello. ¿Y dominamos aquello con qué? Con libros. Con escritura. Con letras. Y con vida. Vida que sigue adelante. Vida que se enfrenta. Vida que no se detiene. Y eso es lo que te digo. Eso es. De manera que carta larga sin final no es una elegiría. Ayer no puede ser elegiría. No. Al contrario. Es un sol. Y ahora es un sol mayor. Es una eclaración gigantesca. ¿Por qué es mayor? Tiene que ser mayor. Porque es más dura la vida actualmente. Y esa dureza de la vida hace que nosotros tengamos que ahondar más. La vida es más dura. Y se nos pierde. Pero también en la vida que asumimos. En la vida que llevamos adelante. ¿Ves? Y es eso lo que yo hago. Día a día. Y día a día pensando en Constanza y Alexander. Que están tan lejos. Y Alexander es una maravilla de poeta. Alexander es mi nieto, pero es una maravilla en poesía y también, como te diré, en su último libro, que es una antología y en sus diálogos con Daniel. Pero, amigo, hay ahí una andadura, como te digo, de reloj. De reloj. Que avance. Y me lo decía. A veces con esa risa cuestionadora. Y que yo no he recuperado, pero que la tiene, en cambio, mi estatal, con ese tajo. Tajo que resume todo y que es risa. Es ironía. Entonces, ese es mi mundo familiar. Pero quedarme en el mundo familiar, te preguntarme. Ni es el mundo, como te diré, en torno. Hay animales que tenemos en esta casa y que los curamos día a día. Y que ya hay plantas, ya hay todo. Y si no las hubieran por aquí, se las tenemos dentro. Y hay vida. Entonces, yo creo que Carta Larga, sin final, en este momento, refugia más. Es como un florete que tiene un brillo mayor. Un florete. Florete que ha dolido mucho. Sigue doliendo, pero que ahora tiene algo dorado. Dorado. De la última vez que conversamos, tú verás que yo soy diferente. Yo también. Por eso te iba a hacer que la gente pregunta. Y es si para ti todo pasado es imaginación. Es una posibilidad de imaginar algo distinto cada vez el pasado. Bueno, como te diré, mi hija Constanza me habló un día, eso es presencia. Inasible me dijo. Y yo le dije, bueno, inasible en cierto sentido. Pero más allá de inasible, creo yo que haya, ¿cómo te diré? ¿Es inasible o no es inasible? No, yo no creo. Creo que lo inasible se resume más bien en una carnalidad. Y tengo figuras que me persiguen, no crean. No me han perseguido en la vida. Figuras vivas y figuras de otro. ¿Quiénes fueron los corresponsales iniciales de esta carta larga sin final? Bueno, yo no sé realmente, te digo. Carta larga sin final, para mí es más que esos corresponsales. Ahora, hubo muchos intentos de publicación, solicitudes de que lo hicieran. Pero yo no lo hice. Pero también hubo tajos, porque hay que ser realistas. Y esa realidad la tomó, no de mí. Porque la realidad para mí, eso es armado. Bueno, obstáculos. Obstáculos que decían, no, tú no publicas eso. No. O eran lectores de editoriales que simplemente decían, no, no. Porque eso, y volvemos a la cuestión memoria. Ha habido mucha realidad. Muchas realidades de despojo, de humillación, pero también un absoluto surrealismo. Absoluto surrealismo que te estoy hablando de algo que yo estoy escribiendo. Este es un libro que se publicó en el año 78. Es decir, que han pasado algo así como cuarenta y tantos años, cuarenta y dos años. En el entretanto, tú publicaste muchas otras cosas, escribiste muchas otras cosas. Algunos de esos libros los vamos a empezar a republicar y a reeditar en Seisbarral. Como dijiste al principio de la conversación, el próximo será Escalera de Piedra, que saldrá en febrero del próximo año. Y expectativas que cada febrero podamos comenzar el año con un libro tuyo en los años que vienen. Y esa es la tarea que hemos emprendido. Me gustaría que contaras un poco qué pasó entre el año 78 y el año 2018 con tu destino editorial, con tu destino vital. En Ecuador, de alguna manera, solo académicos y profesores muy especializados tenían noticias de tu literatura. Uno de ellos, Leonardo Valencia, fue quien me habló de ti aquí en Bogotá. Y hay que agradecerle públicamente que haya insistido y persistido en decirme tienes que leer a Lupe. Lupe es la escritora ecuatoriana determinante en nuestra historia. Y es gracias a él que de alguna manera esto se ha hecho. Me gustaría que le contaras a la gente la historia de esos 40 años en donde de alguna manera tu figura y tus letras solo son retenidas por un pequeño grupo de personas muy especializadas en Ecuador. Bueno, no creo, Juan David, que sea retenida por un grupo de personas. Yo tengo críticas enormes. Y esas críticas y apreciaciones enormes. Y eso lo sabes tú porque hubo un momento que no quiero recordar porque hay cosas que se recuerdan y otras no. En que fue indispensable que se hiciera esa asonancia de todas las personas que fueron muchas enormes. Han sido muchas sucesiones. Entonces, ¿cómo te digo? Tal vez tú no me conocías, tal vez otros no me conocían. Pero llegó el momento. Porque siempre hay un momento en la vida. Hay un momento, no otro. Y ese momento llegó. Y ese momento lo asumiste tú. Lo asumiste tú. Y eso yo lo tengo que agradecer. Lo tengo que agradecer inmensamente. Y no sabes cómo te lo voy a agradecer. Porque no puedo anticipar aquello. O tal vez sí. Algo suena. No. Quiero terminar esta conversación dándote las gracias y pidiéndote que me hables de algo que ya me has hablado en el pasado. Pero que me parece lo suficientemente significativo para terminar nuestra conversación para esta Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Y estás escribiendo un libro que se llama Defensa de Lupe Rumazo por Lupe Rumazo. Quisiera que hablaras cuál es esa defensa de Lupe Rumazo por Lupe Rumazo. Bueno, esa defensa de Lupe Rumazo por Lupe Rumazo es justamente una parte de un libro muy grande. Pero la defensa ha crecido tan que ya es un pequeño libro en sí. Y esa defensa justamente es, como te digo, esa manera de escribir mía nueva. Absolutamente nueva. Y en la que hablo de todas estas cosas que te he dicho. ¿Por qué defenderse no significa simplemente, sí, yo me defiendo? No. A mí no me interesa defender. Hay otra parte en que sí hay una defensa de otra índole. En ese libro gigantesco. Que es un libro. Bueno, pero no. Defenderme para mí es simplemente avanzar. Sentir ese tajo dentro del alma y con ese tajo dentro del alma, seguida. Y entonces ese tajo dentro del alma es el que yo creo que vale más que todo. ¿Tajo? Sí. ¿Ah? No, quería cerrar preguntándote si tienes alguna memoria muy viva, muy persistente de Guayaquil, de su río, de su... Bueno, en Guayaquil, en Guayaquil enorme. Porque yo a Guayaquil lo visité muchas veces. Y me quedé ahí y me encantaban las vías y me encantaban los portales y todo eso. Y aún el calor. Porque soy una persona increíblemente rara en ese aspecto. Con frío. Con frío. Con frío. Muchas veces. Y voy a Quito y sin embargo no siento frío. Y estoy en Caracas y tengo frío. Etcétera. Bueno. Pero Guayaquil me encanta. Y me siguen tanto. Me gusta mucho. Como me gusta mucho Cali. Como me gusta Bogotá. Y me gusta América íntegra. Y Europa. Porque yo he estado en Europa. Y he ido y vuelto y todo lo demás. Entonces, ¿qué puedo hablar? Y del sur de América. Y del norte de México. Entonces, ya te dije que yo no creía en cartografías. Ni creo en maestro ni en discípulos. Jamás. No podría creer. Que yo creo en vasos comunicantes. Y esos vasos comunicantes son los que sostienen. Pues Lupe. Yo sí creo en la admiración. Y creo que te admiramos mucho. Y es hora de decirlo. Enhorabuena. Ha sido que podamos leerte. Gracias a una cantidad de redes que se tejieron. Para que tus libros vuelvan a publicarse. Te quiero dar las gracias en nombre de la librería La Española. Que organizó este evento. Que pensó que era una manera también. De darte un lugar central en esta feria. En nombre de la editorial Planeta, por supuesto. Y quiero mandarte un abrazo. Y que te despidas tú de esta charla de hoy. El abrazo, ya lo sabes, tendrá una significación mayor. Mayor. Porque tú. Porque tú. Y tú eres Planeta. Han hecho posible. Que no que mi nombre reaparezca. Que ya te dije de esa sonancia. Pero sí que se concrete. Concrete en escritura. En escritura que estaba. Pero que tenía que aparecer de nuevo. Y ese agradecimiento es de nuevo. Y agradezco naturalmente a la librería Española. Y agradezco al Ecuador. Y agradezco a todos quienes me escuchan. Y como te digo. Yo he visitado el Orbeíntegro. El Sur de América. El Norte. Estados Unidos. Y entonces. ¿Cómo puedo quedarme callada? En un momento. En que. ¿Cómo te digo? Carta larga sin final. Adquiere mayor resonancia. Mi escalera de piedra lo tendrá un mayor. Mucho. Muchísimas gracias. A esta magistral intervención de Lupe Romanzo. Un especial agradecimiento a Juan David Correa. El director literario del Grupo Planeta. Y gracias a todos los técnicos de la librería Española. Quienes han sido muy, muy. trabajadores en realizar esta entrevista pre-grabada la semana pasada. De nuevo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar en esta feria virtual del libro de Guayaquil. Hasta mañana. Es el fin de la primera jornada por parte de la librería Española. Nos vemos mañana con otras intervenciones. Hasta mañana. Gracias y buenas noches.